Hola gente, estamos en el video 2, Juanva sigue acá Y bueno, yo estoy haciendo la casa Este video solo lo hago para que no llegue a la casa de los creativos Juanva no quería grabarla, pero bueno, hay que grabarla Juanva Las paredes lavo de piedra ¿Me traerás piedra en la mina? ¿Cuándo? Dos stacks ¿Dos stacks? Sí, también para hornos Hornos, sí, pero necesitamos muchas cosas Uy, está todo a la par Uy, qué bien Está todo a la par Está todo bien Ah, sí Sí, es que me pasa Oh, mira, dos stacks Y veinte Yo creo que me sobra hasta madera para el piso Acá no quiero poner piso porque va a ser piedra, gente Porque acá tenemos ganas de un muelle Pero Marcos, ¿querés piedra en la mina? Que es mi, mi, mi O piedra en la mina ¿Adoquín o piedra en la mina o piedra en la mina? Adoquín ¿Adoquín? Sí Queda como una Estoy escuchando un esqueleto, no se va a ver Lino Sí, me parece que está acá Porque yo no estoy aquí De un dispositivo Dispositivo, por favor No sé si es tan rápido Yo no tengo un stack Porque yo tengo un stack No, pica más así Porque un stack Apenas tengo Che, podemos hacer dos pisos Nada, cuando se termine todo Sí Cuando terminemos la casa Claro O cuando, y también cuando nos quedamos en el espacio Eso es un buen chico No, 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 no Me podemos quedar, bueno Me quedas otro Bueno, gente Nos vemos Que tengo que terminar mucha madera Y no quiero que este video sea muy aburrido Bueno, gente Acabamos de volver Y acá estamos con la pana La vaca ¿Qué quiere decir vaca? Suscríbanse Gracias vaca Y... ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No me tengo carne fresa! ¡Ah! 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 ¡No les pago, eh! ¡No, no hables, malarrabit! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! Me quede barro Me quede barro Es un ídolo Porque esta muy fresco Me impresiono por su frescura El pan a rabbit Ete odia la frescura La frescura del pan El pan a rabbit El pan a rabbit Total yo tengo una acá Total yo tengo una acá No se quema No se quema Inmortal El dios Más inmortal que la bedrock Que malo cuando pasa esto con diamantes El pan a Juan Que malo cuando pasa esto con diamantes Que malo cuando pasa esto con diamantes Emoción, esta orgullado en Minecraft Porque yo antes tenia 40 de madera Y me habia dado Un stack Y 20 Vean que yo tengo 30 Y donde esta? Es el 26 Esta re buggeado esta Minecraft Juan va Ahí voy a ir a Aquí tambien voy a abrir los cofres Puedo hacer cofres Puedo hacer 12 cofres Tengo 13 cofres Tengo 13 cofres Tengo 13 cofres Combatemos 13 cofres por qué dije 13 mirá todos los cofres que podemos a esto se puede venir una base bajo tierra obviamente y si, porque voy con vos a ver, voy a tepiar voy a transportar super peca a ver, dame dame mi pico de hierro, mi pechera y eso y el casquito de mi hierro y el casquito de mi hierro gracias y ponételo todo y la piedra dame espera que tengo dos chicas ah, y si también quieres para decorar la casa y voy a pegar el micro me pude buscar un microcompreso él me pude buscar un microcompreso un microcompreso no no No, no, no me gusta el río de asa. Chau chau. Chau chau. Nos vemos. Es de noche acá afuera. Tenemos el truco de regeneración alimentaria, gente. Nos hemos pasado así. Nos hemos pasado así. Nos hemos pasado así. Nos han pasado así. Nos han pasado así. Nos han pasado así. Nos han pasado así. Tampoco tanto. Literalmente, mira. O sea, emoción. Se me rompió un poquito el agirro, pero el casco de oro se rompió más. ¿Qué? ¡Literal! ¡Oh! ¡Qué raro! Pero... Espera. Acá van las camas. ¿Puedo yo hacerlo, por favor? Tengo un stack para hacer una pared. Ok. Porque encima lo que... No nos va a alcanzar todo esto para... Encima tengo... Cuando está haciendo todo esto, tengo harina para hacer cosas. Claro. Lo fundís. En el horno. Vale. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, sí. Lo que yo puedo ver... La gente lo veo cuando tenemos un drama. La mía de la calle termina. Quedan nada más que quedan, vean. Que se repito. Escuchen. Escuchen un poco y escuchan. la gente tenemos que agarrar más piedras porque bueno, agarro mucho poca un taxi para cosas de teoria va a ser circular circular y no, te dan el pescado muerto, nene ¿No? No, porque ya es que me ha gustado si, parece que ya me ha gustado ¿No es que se me ha gustado? ¿No? Claro, te dan un recibo ¿No? ¿No? yo no te dan un rato ¿No? No, no, cuando se me ha gustado ¿No? ¿No? Ya, va a preguntar ¿No? Eso es la única cosa ¿Sí? 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 la vida, así es la vida de cuadrados ¿Qué? ¿Eh? ¿Ey? En tu canal se cree que se puede decir pero yo no al menos los sopedos y los solos ¿Alguien lo va a estar? No lo va a parar 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 Yo tengo cuatro hornos, digo tres Ahí te los doy No nos dejaste No ¿Esto qué es? No, no, atrás Para su prospecta Ahí está nuestra casa Ahí está Teneja las cosas aquí Trenquilita para arriba Por el costado ¡Chancho! ¡Muerte! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Pero! ¡Pero cómo! Acá no había ninguna vellina y pusieron un huevo No No Bueno, no sé Y bueno gente, hasta acá el segundo episodio ¡Chau! ¡Chau!